¿Sabes? ¿Sabes, señor Andrés García? Disculpe el atrevimiento, pero... ¿Cómo le diré? Es que... La neta... Es que se me antoja mucho desde hace tiempo Sí, yo sé que no eres libre Pero podemos ser discretos Vernos de vez en cuando De contrabanda Te prometo discreción ante la gente Soy capaz de estar de actuar indiferente Si me hablan de ti Oh, sí Te prometo no mancharte la camisa No pedirte más amor si estás deprisa No pedirte más Pero amame Que sea de contrabando Que sea de vez en cuando Pero amame Que sea de contrabando Que sea de vez en cuando Pero amame Pero amame Te prometo no dejarme en la huella Ninguna evidencia de que yo estoy ahí Te prometo no ser exigente Te prometo ser paciente Y esperar Hasta tu regreso Con paciencia Esperaré hasta tu regreso Solo dime que tendré Entrevíe un beso Sí que me amará Sí que me amará Aunque sea de contrabande Pero amable Aunque sea de contrabande Sé que soy muy atrevida, lo que sé que es una relación de contrabando Pero me gustas tanto que me conformo con verte de vez en cuando Y aunque sea de contrabando Sé que soy muy atrevida, lo que sé que es una relación de contrabando Pero amame Aunque sea de contrabando Aunque sea de vez en cuando Pero amame